Muy pero muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos domingo como siempre en este programa hecho especialmente para usted, le agradecemos enormemente que nos sintonice a través de la mejor la noventa y dos punto cinco y el día de hoy como siempre tema importante de suma importancia e interés para nuestra salud y la salud de nuestros hijos. Sí, vamos a hablar hoy de la otra pandemia, sí, hay otra pandemia, la de la obesidad en niños y en jóvenes, sí, la infantil y juvenil y para ello hemos invitado en esta mañana al doctor Ricardo Luna, el CEO del Instituto de Nutrición Especializada y Especialista en Tratar a Pacientes con Obesidad y con Morbilidades y las con Morbilidades de la Obesidad. Doctor Ricardo Luna, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Gracias Ricardo, muy amable. También hoy nos acompaña la licenciada en Nutrición Esperanza Leal, ella es coordinadora del Departamento de Nutrición en Comenzar de Nuevo AC. Mi querida Esperanza, gracias por estar de nuevo con nosotros, muy buenos días y bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias, gracias Esperanza. Y también hoy nos acompaña el licenciado en Psicología David Codina, con especialidad en psicoterapia clínica, hospitalaria y en intervención con víctimas de experiencias traumáticas por el Centro de Investigación Familiar AC. Actualmente es director terapéutico y terapeuta familiar de la clínica especializada en salud mental, punto de partida Monterrey, además de ser profesor y supervisor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey. Licenciado David Codina, gracias por estar con nosotros y muy buenos días, bienvenido. No, no, a ustedes, muchas gracias por la invitación, buenos días. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Y bueno, tema importante, el de hoy, como lo dije al inicio, la otra pandemia que ha surgido después de la del COVID, que es la obesidad en niños y en jóvenes, infantil y juvenil, y que pues bueno, lo platicaba hace un momento antes de iniciar pues este programa con la licenciada Esperanza Leal sobre pues todos los daños que nos ha dejado la pandemia, el encierro en materia emocional, mental y que nos ha llevado pues a otros problemas de salud pública como la obesidad, este pensábamos que nos iba a ir mejor, que iba a haber integración, que iba a haber más acompañamiento, que íbamos a sentirnos más seguros, pero este la realidad fue otra, muchos daños y estragos que nos ha causado el encierro de la pandemia de COVID-19. Y bueno, pues quiero iniciar con el doctor Ricardo Luna, el CEO del Instituto de Nutrición Especializada y Especialista en tratar a pacientes con obesidad y las comorbilidades también de esta enfermedad, porque es una enfermedad la obesidad y no la vemos así. ¿Es correcto, doctor Luna? Correcto, la obesidad es reconocida a nivel mundial actualmente como una enfermedad crónica, recurrente y progresiva y multifactorial. Claro que existen organismos e instituciones que todavía no reconocen a la obesidad como una enfermedad, sin embargo, estamos trabajando para que todas las instituciones del mundo reconozcan, así como ya ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, diferentes asociaciones médicas alrededor del mundo, de que la obesidad es una enfermedad que el exceso de grasa patológica trae complicaciones a la salud independientemente, pero esto es independiente, fíjate nada más, del índice de masa corporal y del tamaño del cuerpo. Ya no estamos hablando de que el índice de masa corporal y el tamaño del cuerpo son medidas para diagnosticar la enfermedad de la obesidad. Y yo creo que ahí vienen mucho, en parte, estas grandes confusiones que se han dado últimamente en las redes sociales. De que la obesidad es una enfermedad o no es una enfermedad. Cuando hablamos de la enfermedad de la obesidad, es cuando esta trae signos y síntomas. Por ejemplo, síntomas respiratorios puede traer la obesidad, síntomas en disfunción hepática o renal, el asma bronquial, dificultades para dormir, incluso la salud mental. Tiene mucho que ver con la obesidad. Pues bien interesante. Y yo creo que en este caso el licenciado en psicología, David Codina, nos puede confirmar lo que nos está diciendo el doctor Ricardo Luna, David. Sí, definitivamente. O sea, concuerdo con el doctor en el sentido de que yo creo que muchas de las enfermedades que ahora abordamos en salud, debemos de tratarlas y visualizarlas como desde un punto de vista multidisciplinario, donde tenemos que colaborar con otras áreas y con otros especialistas para poder abordar de manera multidimensional todas las áreas que van a impactar una situación, en este caso como física, para ir abordando tanto su abordaje como su intervención, su resolución. Y definitivamente, o sea, el tema que tiene que ver con la imagen corporal, que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con la predisposición o el estar ante una situación de vulnerabilidad en unas circunstancias como la escuela, como la relación con los pares, definitivamente puede impactar y provocar trastornos mentales que si no se tratan con la debida cautela, pues pueden ocasionar hasta una situación donde se ponga en riesgo la vida de la persona. En casos ya como extremos donde empieza a haber pues una depresión, después riesgo suicida y bueno, pues estamos hablando ya de temas complejos, ¿no? El encierro que vivimos durante dos años o un poco más nos llevó y lo platicábamos con Esperanza Leal hace un momento con demasiada depresión y ansiedad y la ansiedad al mismo tiempo con los problemas de trastorno alimenticio, ¿es correcto? y luego la depresión por estar con un sobrepeso o con obesidad, ¿no? Sí, claro, porque incluso desde la propia semiología sintomatológica que tienen estos cuadros como la depresión, la ansiedad, cualquier TSA que se presente va a ir como tocando diferentes esferas de la funcionalidad a la persona, su área social, su área interpersonal, intrapersonal el entorno familiar que obviamente si no se toma consideración una visión sistémica y una intervención que también considere como todas estas áreas salud física, nutricional, un abordaje familiar un abordaje individual desde la parte psicológica pueden empeorar hasta desarrollar trastornos más graves que luego pues traigan repercusiones pues sí, más graves, ¿no? perdón por ser redundante, ¿no? es como una cadenita, ¿no? somos seres biopsicosociales entonces si una de nuestras áreas se desequilibra definitivamente va a desequilibrar las otras una situación como la que vivimos en el encierro cambia nuestros hábitos alimenticios cambia nuestros hábitos sociales cambia nuestros hábitos profesionales el no dimensionar esto como algo que va a afectar estas áreas biológicas, sociales y psicológicas pues nos quedamos cortos, ¿no? otra vez como profesionales de la salud tenemos que visualizarlo desde esa manera, ¿no? una problemática de salud pública una problemática multidimensional y si no abordamos a las personas desde este enfoque y desde esta óptica nos vamos a quedar cortos, ¿no? wow esperanza, esperanza leal ¿con qué te has topado? tú como licenciada en nutrición ahí en nutrición en comenzar de nuevo hace sobre todo en los últimos dos años en el último año en consultorio con este tema de la obesidad y del sobrepeso crecieron tus pacientes este, ¿viste a más pacientes también con problemas de depresión y de ansiedad? así es y pues bueno como decía el doctor Ricardo el tema de la obesidad y específicamente en la obesidad infantil es un tema muy controversial ¿en qué se convierte controversial? sobre todo en el mané a ver, hablábamos ahorita que pues la pandemia nos ha dejado rezagos importantes altos índices sobre todo en los adolescentes y los jóvenes índices de ansiedad de depresión lo cual conlleva a muchas veces regularlo por medio de la comida entonces esto se ve afectado pues en el peso ¿no? siempre vemos que la ansiedad pues es un factor muy importante que afecta en cómo come el paciente entonces yo siempre digo que detrás de un niño bueno de una persona que come de una forma regulada hay que buscar que hay detrás este proceso de ansiedad este proceso de miedos de estigmas en el cuerpo ahora la pandemia comentábamos que se acomodó demasiado como estamos encerrados tenemos mucho tiempo en casa pues ¿qué más hago? pues estoy como cada rato abro el refrigerador estoy aburrido no estoy haciendo alineamientos de estructura en la alimentación no estoy siguiendo mis sensaciones corporales entonces si hay un un índice más elevado de de personas con ansiedad que sufren ansiedad o depresión y pues también vemos que repercutió en en la población sobre todo de obesidad muy bien eh te has enfrentado sobre todo después de esta pandemia con chicas o con chicos después de esta obesidad y o el sobrepeso que que tienen este por repetimos y redundamos por la ansiedad que los llevó a comer ahora estén en el extremo de la anorexia o la bulimia sí eh cómo se llega a esto normalmente cuando empezamos a tener esta ganancia de peso lo primero que hacemos es pues ver de qué forma lo voy a bajar y normalmente los tratamientos eh se enfocan en en la parte de pues el peso ¿no? en la restricción en en dietas pues bastante agresivas en donde por lo general quitan los carbohidratos o quitan algún grupo de alimentos o reducir porciones considerablemente y pues lo cual es una línea muy delgada para brincar a un trastorno de la conducta alimentaria tenemos que aprender como especialistas reconocer las necesidades del cuerpo de un de una persona y no llevarlos a un extremo porque brincamos a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria el paciente es más está más vulnerable aparte conforme yo voy restringiendo yo pongo o someto en alerta a mi cerebro y esto también me pone más vulnerable a estar más ansioso a estar con más miedos entonces no es una combinación que ayude a este tratamiento entonces lejos de ayudar empeoramos o abrimos otro problema como lo es la desnutrición por eso siempre hay que buscar ayuda ayuda con especialistas que te ofrezcan no tanto resultados rápidos sino alternativas de salud que te ayuden a sostenerlo no me dejará mentir el doctor este que los resultados de los tratamientos que son más este duraderos a corto no a corto plazo o sea que son mejor dicho a largo plazo tenemos resultados favorables y es más fácil que se sostengan muy bien este doctor Ricardo Luna hablábamos hace un momento sobre este que en toda la historia de este planeta nunca había habido tantos jóvenes es decir la población mundial es más joven que en el resto de la historia del planeta y yo tengo aquí una cifra muy alarmeante sobre niños y jóvenes según la organización mundial de la salud son 340 millones de niños y adolescentes que tienen sobrepeso y obesidad en el planeta pero en México ¿cómo andamos en ese sentido? porque tengo entendido que seguimos ocupando el primer lugar o segundo lugar en obesidad infantil y juvenil ¿no? pues sí fíjate que casi 4 de cada 10 jóvenes padecen sobrepeso o obesidad y lamentablemente es que si están en una etapa tan vulnerable y de desarrollo porque aparte tienen malnutrición el exceso de que el hecho de que tengan exceso de peso no quiere decir que estén bien nutridos quiere decir que hay una malnutrición y eso los pone en un riesgo vulnerable porque todavía están en etapa de desarrollo de no sacarlos de la obesidad en estas etapas de la enfermedad de la obesidad no del movimiento en el número en la báscula de la enfermedad de la obesidad de la grasa patológica va a traer como consecuencias que a futuro puedan la obesidad perpetuar sea más difícil que puedan bajar ahorita me es muy importante comentar que trabajo muy de la mano con comenzar de nuevo porque definitivamente es es tan importante no centrarse en el número en la báscula cuando un cuando un profesional de la salud atiende a un paciente con obesidad está buscando mejorar la salud no disminuir el tamaño del cuerpo no disminuir un solo número en la báscula lo que nosotros estamos buscando es mejorar la salud atendiendo a los pacientes con respeto y dignidad porque últimamente hemos visto muchos comentarios en las redes sociales donde no se trata a los pacientes con obesidad con dignidad y respeto y eso llegando a los oídos de un joven lo puede confundir y habiendo tanta información en las redes sociales por muchas personas que no son profesionales de la salud confunde más a estos jóvenes entonces hay que tener mucho cuidado también en orientar a los jóvenes hacia dónde tienen que buscar esta información con respecto al peso corporal muy bien qué importante esto quiero que me abundes más sobre el tema Ricardo después de la pausa sobre lo que estás hablando sobre el peso corporal porque a veces estamos confundidos o confundidas al respecto y también cuántos jóvenes y niños también tienen un problema de sobrepeso y no necesariamente por la ingesta de excesivas calorías o grasa ¿verdad? y que también es un punto bien importante y luego voy a ir con David para que nos hable de la situación familiar que están enfrentando los padres con los hijos sobre este tema y cuál es el comportamiento que tenemos que tener también como padres con los hijos en el tema de la obesidad del sobrepeso y cuando papá y mamá también lo tienen ¿no? porque yo creo que es un problema ahorita no tan solo de los jóvenes sino también de muchos adultos muchísimos más de los que nos podemos imaginar me voy con Ricardo como lo decía hace un momento porque quiero que sea más específico en torno a lo que me acabas de decir con respecto al número en la báscula y a la salud y sobre todo a la dignidad y al respeto con el que tenemos que tratar a todo mundo no importa su talla su peso su color de piel su estatura etcétera etcétera esto nos lleva un poquito a una confusión como bien lo dices Ricardo porque seguimos insistiendo en que hay mucha obesidad sobre todo en México en los niños y en los adolescentes pero los tenemos que tratar con dignidad y no atacarlos que eso me parece correcto y me parece lo más sano también en la cuestión emocional y mental de ellos pero ¿cómo lidiar con todo esto para no confundirnos? primero quisiera comentar que el índice de masa corporal que todo mundo escucha que los jóvenes escuchan constantemente porque por ahí andan tratando de buscar el peso ideal el índice de masa corporal fue hecho para estudiar a una población no a un individuo un individuo puede tener un índice de masa corporal un peso elevado y realmente su composición corporal es de masa muscular y está queriendo disminuir de peso cuando realmente está sano igual podemos tener otra persona a lo mejor con un peso bajo pero que tiene exceso de grasa que pone en riesgo su salud así es el individuo que tiene obesidad tiene que ser evaluado como individuo para tratar de encontrar la raíz de su padecimiento existen muchas causas que pueden llevar al sobrepeso o la obesidad en un infante y mucho de ello tiene que ver la genética y lo sabemos porque los gemelos generalmente tienen un peso muy similar cuando uno tiene sobrepeso generalmente ambos tienen sobrepeso y cuando uno es delgado generalmente ambos son delgados también la exposición alimentos ultraprocesados puede generar un ambiente de sobrepeso o obesidad muchos medicamentos para tratar enfermedades comunes para la presión para la diabetes para la gastritis para la depresión pueden desarrollar la enfermedad de la obesidad también enfermedades por infecciones virales como adenovirus y se está investigando si la enfermedad severa de COVID-19 puede desarrollar la enfermedad de la obesidad la mala higiene del sueño cuántos jóvenes no están en la noche en el celular y esta es una de las causas muy frecuentes de obesidad también el estrés y alteraciones en la microbiota entonces es importante tratar de encontrar las raíces las causas de la obesidad para atender de forma individual a nuestros pacientes con dignidad y respeto porque vivimos en una cultura lamentablemente una cultura una sociedad que rinde culto a la delgadez y a las personas que tenemos sobrepeso obesidad nos hacen sentir que no formamos parte de la norma de belleza y cuando un joven tiene esta mala información cree que por el tamaño de su cuerpo su persona no vale y constantemente son señalados por la sociedad por los compañeros y en ocasiones por los mismos miembros de la familia padre o madre y en ocasiones pues si quiero comentar que en muchas ocasiones puede ser por el vínculo materno guau guau con lo que nos acabas de decir y quiero ir con david justamente con lo que acabas de comentar porque david como enfrentar todo esto que nos acaba de decir ricardo y sobre todo esa relación de padres e hijos y de mamá a hijos o a hijas si con este tema tan importante después de dos años dos años y medio en el que estuvimos como muéganos si donde papá y mamá casi no salían estaban como muéganos con los hijos y que se dio ahí una interacción que pensábamos que iba a ser de muchísima comunicación de muchísima interacción y de estar más juntos ocurrió al parecer todo lo contrario y cómo abordarlo ahora que ya estamos entre comillas en la normalidad y que todo apunta a que este 2023 de acuerdo también a la organización mundial el tema del COVID-19 deja de ser un tema de emergencia de salud pública ahora qué es lo que tenemos que hacer y cómo reactivar esas relaciones sobre todo con lo que nos acaba de decir ricardo sobre esa interacción de mamá con los hijos en donde si nos lleva muchas veces a pues a tener una mala relación a tener problemas emocionales problemas mentales y por ende sobrepeso entre otras enfermedades sí digo yo creo que la pregunta ahorita coincidiendo con con mi compañera Esperanza no o sea creo que la clave está justamente como decía al principio en entenderlo como una enfermedad que es multidimensional no y yo creo que una de las cosas que más batallamos en familia es poder abordarlo como es justamente o sea vencer el estigma de que es una enfermedad y genuinamente comprender cuáles son los elementos que están jugándose en una situación de obesidad ¿no? ahorita el doctor ricardo mencionaba una situación importante o sea esta presión genérica ¿no? y social que tenemos con respecto al culto al cuerpo y sobre todo no entendiendo que es una presión que ni siquiera corresponde a nuestra etnia ¿no? o sea es un cuerpo que no responde ¿sí? a la etnia por ejemplo como mexicanos ¿no? ni al isomorfismo ni a la forma ni al tamaño ¿sí? sino es es un cuerpo muy diferente ¿sí? de otra cultura de otros tamaños de otras formas ¿no? entonces entender eso justamente o sea que muchas veces el estigma está en completar o en parecernos a un cuerpo que ni siquiera genéticamente o o fenotípicamente vamos a poder lograr porque no está no o sea no lo vamos a lograr ¿no? ajá entonces eso por un lado segundo entenderlo como lo que es una enfermedad ahorita mencionaba mis compañeros un elemento importante desde el punto de vista neuropsicológico incluso o sea hay elementos que predisponen a una persona a poder mencionaba la licenciada Esperanza ¿no? como a responder ante situaciones adversas o estresantes con una cuestión por ejemplo de comida ¿no? o sea el utilizar la comida como una forma de procesar una situación ¿por qué sucede esto? ¿y por qué es tan complicado? tres órganos que van a estar involucrados en la activación del sistema de recompensas del cerebro y que incluso va a sostener neurofisiológicamente la conducta de comer por ejemplo de comer en exceso como una actividad de sobrevivencia el núcleo cumens la amígdala y el hipocampo ¿sí? sobre todo el núcleo cumens el núcleo cumens es una parte de nuestro cerebro ¿sí? que su función principal es como detectar cuáles son las actividades ¿sí? o las situaciones que representan como un acto de supervivencia para la persona es decir cuando nosotros por ejemplo comemos ¿sí? es el hecho de comer de nutrirnos de establecer un vínculo energético con el cuerpo hace que nuestro mismo cuerpo secrete ciertas sustancias como la dopamina ¿sí? que activa un sistema de recompensa ¿sí? que se registra en el núcleo cumens y entonces queda registrado ok la comida o el comer libera dopamina la dopamina es un neuro estimulador de alguna manera un neurotransmisor que va a decir ah esta es una actividad que se siente muy chida que se siente muy rica ¿no? y además que me va a dar una situación de sobrevivencia ¿no? entonces el núcleo cumens lo que hace es registrar esta actividad como importante y le dice a nuestro cerebro ¿sí? cada vez que tú te enfrentes a una situación difícil come y entonces vas a liberar dopamina y la dopamina te va a hacer sentir bien ¿no? entonces cuando liberamos cortisol en una situación de estrés o cuando estamos desequilibrados a nivel de producción de serotonina o recaptación de serotonina en una situación de depresión nuestro cerebro neurobiológicamente va a decir pues vamos a hacer cosas que liberen dopamina para sentirnos bien para estar tranquilos y vamos a empezar a comer ¿sí? de esta manera a veces compulsiva ¿por qué? porque fisiológicamente nuestro cerebro va a producir una sustancia que nos va a hacer sentir bien que nos va a ayudar a sentirnos no ansiosos no depresivos pero porque es una cuestión que está neurofisiológicamente activada ¿sí? entonces esto es importante porque luego tendemos a abordarlo incluso desde la familia a asumir que entonces el que una persona tenga obesidad es por falta de hábitos es porque no quiere es porque no se quiere es porque este es flojo es porque no se aprecia porque no se cuida y no necesariamente si nosotros no tenemos en consideración que hay un elemento neurofisiológico ¿sí? que activa el sistema de recompensas ¿no? de nuestro cerebro y que si no nosotros no hacemos una intervención otra vez psicológica y física que sustituya esa liberación ¿no? de dopamina por otra ¿sí? por ejemplo como el hacer ejercicio como el tener una plática este chida con mis amigos este con mis papás ¿no? el tener actividades que sustituyen esa liberación de dopamina entonces difícilmente voy a quitar ¿sí? la conducta repetitiva o la conducta adictiva de sustituir o de enfrentar una situación estresante comiendo y esto es sumamente importante ¿por qué? porque trae una visión muchísimo más amplia ¿sí? amplía el foco de cómo como familia enfrentamos una situación no es lo mismo entender ¿sí? la obesidad como es que es flojo es que está chiflado es que este es un bueno para nada es que entonces no se quiere es que entonces no se aprecia ¿sí? es que es una cuestión que está imitando a entenderlo ¿sí? desde un punto de vista biopsicosocial ¿no? y que entonces nuestro abordaje tiene que contener ¿sí? todos estos elementos para poderlo abordar ¿sí? como papás ¿qué tenemos que hacer? ¿o qué tenemos justamente a esto? acercarnos a un equipo multidisciplinario que nos pueda apoyar no solamente con la parte de bajar de peso ¿sí? sino psicoeducarnos por ejemplo de cómo funciona nuestro cerebro y por qué el niño por ejemplo ¿sí? ante una situación estresante ante una situación difícil va a utilizar la comida ¿no? como un sustituto a una situación de enfrentamiento porque también es bien común que se presuponga que entonces es una cuestión de hábitos ah porque hay papás gorditos entonces ¿sí? van a tener hijos gorditos y no necesariamente eso la licenciada Esperanza no me dejará mentir tenemos muchos pacientes con TCA con anorexia nerviosa con bulimia nerviosa extrema por ejemplo donde en casas por ejemplo de padres con obesidad ¿no? porque si pensamos esa lógica pues entonces un niño o un adolescente con un TCA restrictivo tendría que tener unos padres igualmente así ¿no? vigoréxicos o a lo mejor con bajo peso y no es necesariamente así ¿no? ¿por qué no pensar la obesidad desde esa lógica? ¿no? Muy bien perfecto muchísimas gracias David Esperanza en el caso de comenzar de nuevo ahí se les atiende la atención multidisciplinaria para atender esta enfermedad para verla como tal como una enfermedad de salud pública donde no nada más interviene la nutrición sino otras disciplinas la psicología etcétera etcétera intervienen médicos psicólogos psiquiatras y nutriólogos es muy importante entender la enfermedad hablando de la obesidad sobre todo en los pequeños no podemos comprometer su crecimiento y desarrollo tenemos que cuidar porque son niños que están en esta etapa en que no se puede poner en juego entonces tenemos que aprender a cuidar los tiempos también del paciente a veces tenemos prisa sobre todo como padres de que ya no quiero que le diga nada en la escuela ya no quiero que siga subiendo de peso estoy preocupada porque la ropa sigue subiendo y la ropa ya no le queda entonces hay que entender cuáles son los tiempos del niño cuáles son sus momentos en donde da estos cambios el cuerpo y también como profesionales pues no forzarlos es decir no estar sometiéndolos a tratamientos pesocentristas en donde lo único que queramos es que se mueva el número a veces ese es el principal objetivo que se ponen los profesionales ya que baje y no necesariamente hay niños o gente con cuerpos grandes y no necesariamente tienen un problema de salud pueden estar más sanos que nosotros juntos teniendo un IMC arriba de lo que nos dice la gráfica o lo que dice la cultura de la dieta por eso es muy importante hacer una evaluación completa en la parte nutricional tenemos es muy importante revisar cómo son sus tablas de crecimiento y desarrollo cómo fue su curva de crecimiento con cuánto peso nació cómo se fue en los primeros dos años cinco años cómo estuvo ese crecimiento hay niños que en la talla o en la estatura desde pequeños están muy arriba entonces vemos que es un pequeño de cuerpo grande más que un pequeño que tenga un problema en el peso también es importante revisar cómo come la familia llegan muchas consultas es que no come frutas y verduras y me come mucha galleta y ustedes comen eso no pues no verdad nosotros no comemos así entonces la familia es un punto muy importante para este cambio para este proceso tener una estructura es un es un un tratamiento activo y activo no solo me refiero a ponerlos a hacer ejercicio sino se trata de que todos estemos en la estructura desde comer todos en la mesa tener horarios de comida tener un un plato completo que vengan todos los grupos de alimentos no necesariamente tenemos que evitar estos alimentos que pues a los niños y a los adultos también nos gustan los procesados también es importante que aprendan a tenerlos en su alimentación que no los estigmaticen porque entre más entre más lo señalemos o más le digamos esto es malo lo van a buscar escondidas y nos va a salir peor entonces es mejor enseñarlos o sea que tengan una alimentación completa una alimentación variada que incluya también actividad física que incluyan también a la familia eso es de lo más importante en la evaluación nutricional y también pues bueno aquí en el tratamiento incluye el tratamiento psicológico psiquiátrico el médico es un tratamiento completo completo en comenzar de nuevo en donde te va a atender pues este un grupo de personas especializadas para salir adelante y no necesariamente es un tema de ir con un nutriólogo nada más atenderte un tema de sobrepeso y sobre todo entenderlo entender el por qué sí y como decía hace un momento también David pues este no somos los mexicanos altos de un 80 con cuerpos delgados y el esbeltos nuestra genética no es esa pero parece que nos este nos preocupamos más por los estándares de belleza de de por tener los estándares de belleza de otros países me voy otra vez con el doctor Ricardo Luna especialista en tratar a pacientes con obesidad y con morbilidades y sobre todo pues hablando de este importante tema de salud pública doctor hoy por hoy una de las maneras en las que se atiende la obesidad e incluso obesidad mórbida o casi mórbida o aquellas personas que tienen hasta 40 o 50 kilos de más es con el bypass gástrico y otro tipo de cirugías para bajar de peso y han dicho que incluso ahora las nombran como cirugías este metabólicas es correcto ¿verdad? es correcto y somos el país que más practica este tipo de cirugías así es y fíjate que lamentablemente no todos los pacientes cumplen con los criterios para tener esta cirugía y quiero comentar algo en cuanto al tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico porque esto es importante a ver las guías nos dicen que para dar tratamiento farmacológico para la obesidad este se debe indicar en un paciente que tiene un índice de masa corporal superior a 27 entre 27 y 30 con comorbilidades o superior a 30 aunque no tenga comorbilidades pero acabo de comentar que el índice de masa corporal no es un indicador de tener grasa disfuncional entonces como estamos dando tratamiento farmacológico para la obesidad tomando en cuenta el índice de masa corporal y si a eso lo trasladamos a la cirugía bariátrica donde las indicaciones son valorarlo cuando el paciente tiene un índice de masa corporal sobre 35 entre 35 y 40 con comorbilidades y a partir de 40 aunque no tenga comorbilidades también se están sometiendo pacientes que no que no tienen este exceso de grasa que sea disfuncional y todos estos tratamientos están basados en el índice de masa corporal cuando el índice de masa corporal no dice qué tan sano o qué tan enfermo está nuestro paciente pareciera que me estoy echando tierra como médico pero también quiero comentarles que ya estamos trabajando a nivel internacional para cambiar las guías del diagnóstico de la obesidad todavía no lo tenemos listo seguramente va a salir en este año el nuevo criterio diagnóstico de obesidad sin utilizar el peso ni el índice de masa corporal estamos debatiendo entre profesionales de la salud en consensos a nivel internacional sin embargo sí sí este estresa un poco que los diagnósticos y tratamientos estén ofreciendo tanto quirúrgicos como tratamiento farmacológico en base al índice de masa corporal no es malo el tratamiento quirúrgico ni farmacológico lo que quiero decir es que el tratamiento correcto en el paciente correcto va a resultar en un excelente manejo de la enfermedad de la obesidad pero el tratamiento incorrecto en el paciente incorrecto va a resultar en un mal manejo del paciente con obesidad perfecto está súper claro lo comentaba porque pues sí somos el país donde más se practica este tipo de cirugías incluso más que en Estados Unidos donde pues también tienen graves problemas de obesidad e incluso obesidad mórbida y bueno este ahora les dicen cirugías metabólicas que porque hay muchos pacientes que tienen comorbilidades como usted lo comentó que tienen diabetes que tienen hipertensión y que al momento de someterse a una cirugía bariátrica este todo ese ese tipo de trastornos de salud se eliminan es correcto esto se remiten por un tiempo si el paciente no acude constantemente al profesional de la salud de nutrición para cambiar sus hábitos de alimentación si continúa con los malos hábitos el paciente va a recuperar el peso el tamaño del estómago va a volver a crecer y el tejido por dentro este va a volver a absorber nutrientes y el paciente va a recuperar los kilos ¿por qué? porque no aprendió a cambiar los hábitos de alimentación tenemos pacientes que se han sometido a tres a tres cirugías bariátricas a tres bypass llegando a consulta a decirme Ricardo ¿qué hago? es el tercer bypass pues lo que te dije la primera consulta probablemente no necesitabas la cirugía necesitabas cambiar los hábitos de alimentación las conductas alimentarias parte del tratamiento de la obesidad es modificar la conducta alimentaria no necesariamente el objetivo hacer el número en la báscula disminuir calorías hacer dos horas de ejercicio no 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 mejorar la la conducta la conducta alimentaria es básico si no se modifica la conducta alimentaria no importa el plan al que esté siguiendo el paciente para controlar su peso el paciente puede recuperar los kilos perdidos porque biológicamente la biología nos dice que el cuerpo del paciente con obesidad va a defender siempre el peso más alto por lo tanto bajar de peso es ir en contra de la biología del cuerpo de un paciente con obesidad todos los pacientes que tienen obesidad y que intentan bajar de peso están luchando en contra de la biología de su propio cuerpo por eso es tan difícil bajar de peso y mantener los kilos perdidos no lo van a poder hacer con recomendaciones de redes sociales necesitan los pacientes acudir con un profesional de la salud para saber cuál es el tratamiento correcto para él perfecto perfecto Ricardo en el caso por ejemplo de los servicios de salud públicos IMSS ISTE etc están tomando seriamente el problema de obesidad y sobrepeso de una manera multidisciplinaria como lo hacen en Comenzar de Nuevo o nos falta mucho camino para andar en ese sentido la pregunta es para mí yo creo que sí nos hace falta mucho no nada más al sector salud yo creo que también al sector privado nos hace falta mucho aprender de la ciencia de la obesidad fíjate que antes la ciencia de la obesidad no se entendía como se entiende ahora existe falta de formación en el profesional de la salud de medicina y de nutrición en cuanto a obesidad y fíjate yo trabajo mucho en hacer congresos de obesidad para profesionales de la salud donde siempre participa comenzar de nuevo y a veces es un poquito frustrante para un servidor ver que se va acercando la fecha y no hay los asistentes que uno quisiera de profesionales de la salud en el evento eventos super costosos porque trae uno a los profesores más importantes de investigación en obesidad de otras partes del mundo entonces creo yo que sí como profesionales de la salud nos hace falta capacitarnos porque el tratamiento de un paciente con obesidad que tiene obesidad por trastorno por atracón no es el mismo que un paciente que tiene obesidad porque está tomando un medicamento que le está causando obesidad completamente varía el tratamiento en un paciente que tiene una enfermedad como hipotiroidismo y que eso le está causando obesidad o un paciente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria que tiene obesidad no conocer adecuadamente no hacer un diagnóstico preciso nos puede llevar a un mal diagnóstico y sobre todo a un mal manejo y a desarrollar otros problemas que pudieran incluso desarrollar problemas psiquiátricos en nuestro paciente entonces si hace falta capacitación por parte del sector privado y también por parte del sector salud tenemos que trabajar mucho en capacitación en desarrollar habilidades y competencias para el manejo del sobrepeso y la obesidad wow mi querido David consideras que aquellos niños y jóvenes y también adultos que tengan tanto problema con su peso más que por una cuestión como decíamos de belleza y estética sino de salud sería conveniente más acudir primero con un psicólogo como tú con un especialista en temas mentales y emocionales antes de ir con el nutriólogo para saber qué es lo que está pasando yo diría que al contrario creo que ahorita hablaba el doctor Ricardo como de un cambio paradigmático en el abordaje de las enfermedades anteriormente hace algunos años la tendencia era que los especialistas nos especializamos en una cosa o sea especialízate en una sola cosa y en lo mejor de esa cosa y entonces se tendía esta creencia a que pues cada quien desde su trinchera pues tenía que abordar como las problemáticas hace algunos años de una década para un par de décadas hubo un cambio ahora estamos en la era de la multidisciplinariedad de poder entender que para poder abordar las problemáticas no podemos trabajar solos o sea tenemos que hacer conjunto y tenemos que hacer mancuerna desde lo nutricional desde lo psicológico desde lo familiar desde lo médico desde lo neuropsicológico para poder abordar a nuestros pacientes y ofrecerles un tratamiento que genuinamente les brinde lo que necesiten porque el ser humano es una es un ser tan complejo que entonces pensar que el abordaje se puede hacer desde un solo lado pues entonces nos quedamos cortos lo que dice la literatura es que evidentemente en temas de obesidad en temas en general en trastornos de la conducta alimenticia si no hay un trabajo multidisciplinario entonces el riesgo a la recaída el riesgo este a malos manejos pues es muy grande ¿no? ahorita hablaba el doctor de algunas causas por ejemplo sobre todo aquí en Monterrey que tenemos uno tenemos el tercero cuarto lugar ¿sí? en operaciones para bajar de peso a nivel nacional ¿sí? no solamente eso este estenosis esofágica desplazamiento de esófago en cirugías que salen mal ¿no? o sea o que no se hacen con los criterios adecuados de salud y que entonces termina el paciente o termina el consultante con más consecuencias de salud con más complicaciones de salud que después hay que ir abordando ¿no? entonces yo creo que ¿qué hacer antes de utilizar medios no lo diría extremos sino como medios que tengan una consecuencia tan grave o sea modificar la anatomía del cuerpo pues ya estamos hablando de una consecuencia multisistémica que va a afectar a la persona pues hacer esto o sea eso que nos vamos a gastar esos 100 mil pesos o 150 mil pesos que vamos a gastar en la en la cirugía o mejor trabajar con un grupo multidisciplinario que nos permita abordarlo de una manera muchísimo más amplia ¿no? entonces yo diría que al contrario que hagamos mancuerna ¿no? y que no solamente se vaya con el psicólogo se vaya con el psicólogo se vaya con el médico se vaya con el nutriólogo este la terapia familiar hemos descubierto en los últimos años sobre todo en TCA sin terapia familiar es casi síntoma de fracaso ¿no? en el abordaje ¿no? se podría decir que tú eres tú eres especialista en intervención con víctimas de experiencias traumáticas estamos hablando de otra cosa pero sería como una visión también ¿no? multidisciplinaria sí por ejemplo además de la de ser especialista en trauma también soy tengo una maestría en terapia familiar y de pareja entonces si nosotros no consideramos el impacto multisistemático que va a tener ¿sí? una situación que afecta el cómo nos vemos el cómo nos percibimos el cómo funcionamos ¿sí? si no consideramos el impacto que eso va a tener estamos perdidos ¿no? ¿por qué? porque entonces nuestro abordaje no nos va a dar ¿sí? o sea vamos a vamos a llegar a un punto en el que no vamos a poder avanzar ¿no? pensar que solo es psicológico que solo es una cuestión de hábitos que solo es una cuestión médica nos quedamos cortos ¿sí? o sea más bien la mirada tiene que cambiar ¿sí? y tiene que ser más sistémica ¿no? y sobre todo como dicen mis compañeros alejar el foco del número ¿sí? y entender que esto es una situación más compleja ¿no? muy bien perfecto Esperanza pues por favor la ubicación de nutrición en comenzar de nuevo hace que pues sabemos es una institución donde se ofrece este tratamiento multidisciplinario como tú lo acabas de comentar como lo dijo Ricardo y también David para la gente que se quiera atender y y antes de llegar a una cirugía bariátrica llegar al extremo pues este aliviar y sanar en todos los sentidos a esas personas que tienen problemas con la obesidad y con el sobrepeso claro la dirección de las oficinas es en avenida Humberto Lobo número 1001A en la colonia del Valle y el teléfono del contacto es 8199-4683 y 84 ahí les pueden dar la información de todo este tratamiento incluso ahorita que decía el doctor David nosotros muchas veces somos el primer contacto nutrición es el primer contacto del paciente porque solamente buscan quiero bajar de peso y ya de ahí vamos transfiriendo con el psicólogo con el psiquiatra o con un médico también entonces ahí es donde nos pueden localizar muy bien perfecto pues el instituto el instituto sí nutrición más bien es comenzar de nuevo asociación civil este ya he tenido la oportunidad de estar ahí en sus oficinas y sé la manera tan profesional que trabajan y bueno pues este y veía yo por ahí niños jóvenes adultos de todo y bueno pues es una organización que tiene ya muchísimos años trabajando con esto Ricardo para concluir también este tema tan importante algo más que quieras comentar si eres tan amable solamente quisiera reforzar que tenemos que seguir trabajando en hacer diálogos intercambiar ideas perspectivas con respecto a la obesidad yo creo que hacer las paces entre los activistas y los profesionales de la salud para poder sentarnos a entender que la obesidad es una enfermedad y que lo que estamos buscando no es estigmatizar a los pacientes con obesidad sino brindarles un tratamiento precisamente para evitar el desarrollo de las comorbilidades también quisiera agregar que muchos pacientes sufren de estigma y de sesgo de peso y que ese es un tema que debemos platicar y abordar hay que alejar definitivamente ya que un paciente tiene obesidad porque se mueve poco o porque come de más esas son ideas erróneas del pasado estamos avanzando mucho en la ciencia de la obesidad muchas gracias por la invitación al contrario Ricardo agradezco a Ricardo Luna CEO del Instituto de Nutrición Especializada y Especialista en Tratar a Pacientes con Obesidad y con Morbilidades muchísimas gracias doctor Luna también a la Nutrición Esperanza Leal ella es coordinadora del Departamento de Nutrición de Comenzar de Nuevo AC gracias Esperanza por estar de nuevo con nosotros fue un placer saludarte de nuevo y también agradezco a el psicólogo David Codina él como le comentaba es profesor y supervisor de la Escuela de Medicina en Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey además de que tiene un amplio expertise en psicoterapia clínica hospitalaria y de intervención y también está en el Centro de Investigación Familiar AC muchísimas gracias David y que tengas también muy buen día y gracias por acompañarnos en esta mañana al contrario gracias por la invitación muchísimas gracias a los tres gracias también a usted por su amable compañía y que tenga excelente domingo y lo esperamos como siempre mañana en punto de las dos hasta mañana y Gracias.